Luego de una reunión sostenida con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, informó que solicitó al mediador de un eventual diálogo que incluya en este debate los problemas sociales que actualmente atraviesan los venezolanos. Lo que está sucediendo no solamente con el problema de los servicios y con las medicinas, lo que está sucediendo con el problema de la violencia, también lo hablábamos, la necesidad de que el diálogo aborde también el problema de la seguridad, el problema de las armas en la calle, como no existe en ningún país del mundo, donde prácticamente nos han puesto a nosotros en una condición de jaque a la mayoría de la población que no puede salir de su casa después de las 6 de la tarde. A este encuentro también asistió el gobernador del estado Amazonas, Eliborio Guarulla, quien reiteró una de las condiciones planteadas por la mesa de la Unidad Democrática, como es el referéndum revocatorio, indicó que este mecanismo no es un capricho de la oposición, sino una figura constitucional. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Toro, Notiminuto.